Vámonos al ejercicio 71 Ejercicio 71 hay que completar la serie Sale y se compone de dos secciones Dos triangulitos que van girando En el sentido de las manecillas del reloj Vamos a ver como queda Fíjense bien, primero vamos a fijarnos en el triangulito externo En los picos de afuera de la estrella Ok, fíjense bien Tenemos que estar de este lado Luego baja, aquí Y luego, después de bajar, baja nuevamente para acá Entonces ya estuvo afuera, acá Luego abajo Y luego se pasa para acá ¿Ya vieron? Por lo tanto el que sigue tiene que estar aquí Ya estuvo aquí, luego ya estuvo aquí En este, y luego ya estuvo aquí En este de aquí, y luego ya estuvo aquí En este de aquí, y entonces Seguiría aquí en la parte de arriba Por lo tanto el siguiente tiene que estar Aquí, ok, perdón, perdón Perdón si, híjole, los dibujos no son los mejores Ajá, perdón Es que ¿saben qué? Ya el examen es pasado mañana Y me apura Me apura a subirlo para que por lo menos Algunas personas lo vean mañana Y los que lo presenten el domingo Pues que tengan chance de verlo el día sábado, ¿no? Y luego el triangulito de adentro Pues fíjense cómo adentro tenemos un hexágono Un hexágono con seis Con seis vértices Este es spoiler, ¿eh? Porque este es la respuesta de la página De, más bien dicho, del ejercicio número Setenta y cinco Que son, no, ajá, que son los seis triángulos Enquiláteros Pero bueno, no me adelanto No me adelanto Ok, este Ya lo tuvimos aquí Ok Y luego suben Ya lo tuvimos aquí Y luego se va a la derecha Ya lo tuvimos aquí Luego se va a la derecha otra vez Ya lo tuvimos aquí Y entonces quiere decir que el siguiente debe de estar Aquí Y por lo tanto hay que colorear esta sección Esta sección Y verificamos nuestra respuesta Y vemos que la respuesta es el inciso D Otra vez el inciso D ¿Sale? Estaba fácil este ejercicio Gracias por su atención